¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias, compañeros! Así es, así es. Y quiero agradecerles a ustedes esta invitación que me han hecho. Cumplo con estar acá con todos los dirigentes de todo lo que es el personal de discapacitados de las Fuerzas Armadas. Y quiero decirles... primero rendirles mi homenaje porque juntos hemos defendido el país en las zonas de emergencia, en todas las zonas de emergencia combatiendo al terrorismo como se tiene que combatir, derrotando al terrorismo, trabajando con los comités de autodefensa, trabajando en zonas de extrema pobreza, trabajando en zonas de frontera, trabajando, sirviendo al país, defendiendo a la patria en el conflicto del CENEPA y desde acá no podía soslayar la invitación de ustedes, por eso estoy aquí para decirles que con un gobierno nacionalista vamos a reivindicar al soldado de la patria, vamos a reivindicar lo que es su hospital, su atención médica, su seguro, sus pensiones, que hoy día es lo que nos ajusta a nosotros, nos apretan a nosotros. Hoy día tenemos que reivindicar el sacrificio que hemos hecho y que han hecho ustedes, porque ustedes son los verdaderos padres de la patria, los padres de la patria son los que son capaces de entregar la vida por su patria y ustedes han demostrado que han sido capaces de entregar su vida por la patria y ahora estamos trabajando todos juntos. Por eso quiero reiterar mi compromiso con ustedes de que no daremos tregua al terrorismo. Por más que hayan campañas mediáticas que busquen confundir a la población, nosotros sabemos, los que estuvimos en el campo de batalla, sabemos lo que es enfrentar al terrorismo, a esa lacra y no le vamos a dar paz, no le vamos a dar tregua, no le vamos a dar cuartel, vamos a derrotarlos. Y de acá les digo a todos ustedes que votemos sin miedo, que rompamos esta campaña del miedo de adversarios que están desesperados y están tratando de sembrar miedo en la población. Que este domingo 10 de abril sea una fiesta electoral, donde vayamos con confianza, con tranquilidad, decididos a buscar el cambio en el país. ¿Qué es lo que quiere la mayor parte del país? El pueblo peruano está pidiendo un cambio. A donde llegamos preguntamos, y toda la gente quiere un cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos adversarios que están haciendo también un trabajo importante, pero la diferencia con ellos es que ellos fueron gobierno. Y miren cómo nos dejaron. Cuando estábamos trabajando en la década de los 90, teníamos que comprar nuestros uniformes, la tropita tenía que comprar sus zapatillas, etc. Los que estuvimos en la cordillera del Cóndor, en las bases, en los puestos de vigilancia, muchas veces había que ir a pescar al río porque no había comida, porque no entraba el helicóptero. Los que hemos estado en la zona de emergencia, sabemos lo que era la situación de pobreza. ¿Cuántos muchachos, viejos soldados, se han tenido que morir porque no podía venir un helicóptero? Porque no tenía sistema de navegación nocturna. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no nos daban la munición, que correspondía y nos daban munición vencida? Ese era el respeto que le tenían a nuestras Fuerzas Armadas. Por eso es que la diferencia es que los otros adversarios ya gobernaron el país y no defendieron al país y tuvieron la oportunidad de hacer lo que hoy día están ofreciendo y no lo hicieron. Peor aún, en su gobierno se llenó el gobierno, el país se infestó de la corrupción, se infestó de la inseguridad y nos llenaron de juicios por doquier. Es decir, los que fuimos a las zonas de emergencia, luchamos, defendimos el país y salimos de la zona de emergencia y entramos a otra batalla más, que es la batalla legal, la batalla jurídica, por la cual también he pasado yo. Por eso comprendo bien la situación que estamos viviendo, la familia militar. Siempre estoy en contacto con la familia militar, con la familia militar y policial. Y por eso, nosotros, los que conocemos lo que es el país, los que hemos entregado algo de nuestra vida por el país, los que hemos recorrido el país, los que hemos aprendido a vivir en zonas de extrema pobreza, en zonas de emergencia, en las épocas del conflicto, en el puesto de frontera, donde tiene que estar un peruano, una peruana, frente a los políticos, que no saben, no conocen de seguridad nacional, ni siquiera han hecho servicio militar, ni han pisado un cuartel. Entonces, a nosotros no nos van a engañar quién es el que va a defender las Fuerzas Armadas, a su dignidad, frente a la humillación con que nos han condenado durante décadas, presupuestalmente, en la década del 90, compraban a los generales. En la década del gobierno del 2001-2006, le quitaron el presupuesto a las Fuerzas Armadas. ¿Se acuerdan cuando nos botaban del cuartel a las mediodías? Para buscar el rancho afuera, ¿no? A la tropilidad también la sacaban afuera. Y en la noche no había luz, no había agua, ¿no? Así es, pero te pedían el trabajo, la nota de instructor, el plan de elección, todo te lo pedían al día siguiente como que tenías tiempo para trabajar. Así era, así era, pues. Y ahora, ¿qué hacen? Aparte de que nos han golpeado, generando corrupción con los gladi-generales, etcétera, quitándonos el presupuesto, poniéndonos con armamento que muchas veces es demasiado antiguo, por no ser redundante, obsoleto en muchos casos. Se ha descuidado la capacitación, la preparación de nuestro personal. Ahora lo que están haciendo es vender los cuarteles. Ahora prefieren poner un centro comercial que un cuartel. Lo que es un cuartel lo convierten en centro comercial. Hoy día hasta la zona naval en el Callao le quieren quitar el carácter de reserva porque quieren poner un mineroducto y quieren poner un centro comercial por ahí. ¿Dónde está la defensa nacional entonces? Creen que la... Un gobierno creía que la defensa nacional era seis horas nada más porque seis horas nos tenían en el cuartel y ahí nos votaban. Cuando la defensa nacional es permanente. Ahora otros gobiernos venden los activos de las Fuerzas Armadas. Eso no se debe permitir. Las industrias militares deben fortalecerse. Acá veo máquinas que necesitan seguramente inyección, crédito para empezar a funcionar para que nosotros personal tengamos también nuestra platita porque la pensión no alcanza. El costo de vida sube. ¿Cuánto está un kilo de azúcar? ¿Cuánto está un kilo de arroz? ¿No? Entonces, ¿Cuánto está el balón de gas? Entonces, mientras tanto, nuestras pensiones no suben. Nuestro sueldo no sube y nos maltratan todavía. Vamos a cobrar algo y nos hacen esperar ahí en el hospital militar no nos atienden. Hay que levantar, reflotar el hospital militar, el FOSPEME para que tenga las medicinas. Cuando uno va al hospital militar no hay medicinas. Puro genérico. Todo es con contos mil, con con contos mil y micos y mil te quieren curar todo, ¿no? Brasil, mira, ¿no? Con todo y eso te quieren curar. Y si no, análisis a la calle y tienes que pagar tu análisis. Entonces, no hay salud. Así es. Así es. Necesitamos que la salud sea para todos. Así es. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que ahora cuidar. La vez pasada, a un suboficial le operaron una pierna equivocada y no pasó nada. Todavía el médico dice bueno, la otra también estaba mal. Así se trata nuestro personal. Eso tiene que cambiar. Por eso, necesitamos, nuevamente, necesitamos, repito, un cambio. Que le devuelva a la Fuerza Armada el respeto que siempre tuvo en la sociedad peruana. Que le devuelva a la Fuerza Armada y al personal de discapacitados que ya han perdido al Cuerpo General de Inválidos, que han perdido en acción de armas, en actos de servicio, han perdido una parte de su cuerpo. Que le den pues el respeto y el agradecimiento que se deben en derechos económicos, en derechos laborales. Necesitamos generar puestos de trabajo, darle prioridad en los planes de vivienda a nuestro personal que es el que ha entregado la vida, que son los patriotas calificados. Porque no todos son calificados. Acá están los calificados. Entonces necesitamos vivienda. Levantar el brazo a ver quiénes tienen vivienda propia. Y entonces esa es la situación que estamos viviendo. Hoy día el personal de la Fuerza Armada no tiene vivienda. Ayer en Arequipa hablaba con un amigo que me dice que ahora a los que trabajan en Lima a partir de los 26 años de servicio ya no les dan casa en la villa. Sea oficial o suboficial o técnico. Entonces ya la gente no quiere venir a Lima a trabajar porque no tienen casa y ¿dónde van a vivir? Tienen que alquilar un cuartito. Viven como sea. No puede ser así. Yo estoy seguro que otros ejércitos de otros países no maltratan así a su personal. Más bien los capacitan. Y yo me comprometo con ustedes a cuidar, a velar por su salud, por sus derechos económicos y por el personal que está en actividad en capacitarlos. Necesitamos capacitar a nuestro personal militar, a nuestros cadetes, a nuestros alumnos de las escuelas técnicas que viajen al extranjero a aprender la tecnología moderna para tener acá nuestras armas modernas y saber emplearlas bien. Y reactivar las industrias militares. Necesitamos que nuevamente funcione Indumil, el CIMA, etcétera, el FAME. Hoy día estamos comprando munición del extranjero cuando eso se fabricaba acá. Fabricábamos el latón para la munición. No se hace. Ni siquiera los borseí se hacen acá. Todo se está trayendo fuera. Han quebrado las industrias militares para permitir que particulares se metan acá al mercado que es la Fuerza Armada, Fuerzas Policiales y hagan sus negocios a costa de nuestros magros sueldos. Eso tiene que acabarse. Tenemos que acabar con la corrupción. Dentro de las instituciones castrenses tenemos que acabar también con la corrupción. No podemos permitir que el escaso presupuesto que hay para la defensa nacional lo estén usando en cosas que no tienen nada que ver con la defensa nacional. Tienen mi palabra que esto se va a hacer a partir del 28 de julio. Dios mediante, con el apoyo del pueblo peruano llegaremos a gobierno y les digo algo más. Ese palacio de gobierno lo vamos a convertir en un museo, el Museo de la Verdad. para que vayan ahí con su familia vean dónde se vendió el gas donde se vendió el presupuesto de las Fuerzas Armadas donde se daba el presupuesto reserva 1 o reserva 2 para el SIN para que vean dónde se traicionó al Perú. Nosotros los peruanos tenemos derecho a conocer la verdad de lo que ha pasado con nuestro país y a recuperar nuestro país para nuestros hijos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Ejército! ¡Que viva las Fuerzas Armadas! ¡Que viva el Ejército! ¡Que viva el Ejército! ¡Que viva el Ejército! ¡Que viva el Ejército! Ahora sí ahora sí tengo que continuar el trabajo no termina yo les pido a todos ustedes la familia militar ojo, la familia militar tiene que votar no han puesto mesas de transeúntes por lo tanto la pregunta es ¿dónde van a votar el personal militar que está cuidando el proceso electoral que está custodiando los locales ¿dónde van a votar? porque no hay mesas de transeúntes ese es un problema que hay en la familia militar la familia policial porque dicen ahora votan pero si no hay mesas de transeúntes ¿dónde van a votar es la pregunta? Muchas gracias a todos. ¡En primera vuelta! ¡Oiganza! 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 En primera vuelta, en primera vuelta, yo estoy siempre en mesa, en primera vuelta. En primera vuelta, en primera vuelta, en primera vuelta, en primera vuelta, oyente presidente. ¡Oyenta, Presidente! ¡Oyenta, Presidente! ¡En primera vuelta! ¡Oyenta, Presidente! 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 Sigo simplemente a defender nuestras propuestas, porque creo que eso es lo que quiere el pueblo perón. El pueblo peruano lo que necesita es una oportunidad, y esa oportunidad es el cambio que nosotros estamos construyendo. Nosotros no nos hemos dedicado a atacar a nadie, ni a insultar a nadie, simplemente a buscar soluciones concretas a los problemas concretos del país. ¿Cuáles son las expectativas a los días de la selección? Bueno, vamos con mucho optimismo a las elecciones, pero sabemos que al final de cuentas es el pueblo que va a definir las cosas, y creo que mal haríamos nosotros, por lo menos yo como candidato a la presidencia, en hacer suposiciones. Yo voy a esperar pacientemente el acto electoral, vamos a votar también, vamos a participar en esta fiesta electoral, y vamos a esperar los resultados. Le preguntaba yo hace unos momentos por el apoyo de Jorge del Castillo hacia Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ellos tienen toda la libertad de decidir a quién apoyan, pero en nuestra opinión nosotros lo importante es que estamos trabajando por un cambio en el país, y creo que muchas bases apristas probablemente reflexionen y piensen si realmente van a cumplir con eso, ¿no? Pero en todo caso, no nos corresponde a nosotros opinar, yo respeto la opinión de la dirigencia del APRAS, pero nosotros seguimos trabajando sobre la base del contacto directo con la gente, y buscando sumar a todos los peruanos que quieran el cambio en el país. No importa de qué partido vienen, lo importante es que quieran sumarse en esta labor patriótica. Hay peruanos ilustres, como usted ha mencionado, Barrio Vargas Llosa, Fernando de Cislo, y otras personas más que han... Pérez de Cuellar. ...y Pérez de Cuellar, han dicho que van a votar por Alejandro Toledo. Yo respeto, en democracia hay que respetar la opinión, y sobre todo de tres peruanos ilustres. Nosotros estamos recogiendo el apoyo de millones de peruanos que van a votar por el nacionalismo. ¿Sobre la convocatoria del señor Alejandro Toledo contra lo que él llamaba un alianza? ¿Qué diría? ¿Sobre la convocatoria que está haciendo Alejandro Toledo, llamando a los partidos para votar contra el autoritarismo? Bueno, ¿y qué puedo opinar yo? A nosotros no nos han convocado. Pero creo que tenemos que hablar de una democracia plena. La democracia plena es, todos los candidatos tienen la opción de alcanzar la meta a través de la confianza del pueblo. No se puede, a mi juicio, deslegitimar a ningún candidato, porque estamos dentro de un orden democrático. Y creo, además, que al final de cuentas es el elector el que va a definir las cosas, no son los candidatos. Sin embargo, esa convocatoria no habría tenido mucha acogida. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ¿yo qué puedo decir? Habría que preguntarle al autor de la iniciativa. Gracias. Gracias. Gracias.